Estamos en Arroba Quiero Música TV. ¿Qué tenemos por ahí, Cris? Tenemos de todo. Arroba Quiero Música TV. Interactuamos como todas las tardes. Qué lindo que estés ahí. A ver, vamos a meternos en nuestras redes sociales porque pasaron cosas el fin de semana y acá nos encontramos de vuelta en el 2022. Bueno, claro. En la Argentina, ¿no? Estamos hablando de que capaz que para algunos de ustedes ya se terminó el veranito, vino el fresco y también llegan las materias previas, amigos, que en diciembre te las llevaste a febrero. Y dijiste, bueno, falta un montón, febrero. Bueno, bueno, de repente ya salió en esta época del año en el que tenés que volver a abrir la mochila, volver a abrir la carpeta o pedirse la prestada a un amigo, tal vez. Esta es la época del año en que vuelven a aparecer las publicidades en la tele de Vuelta al Colecon y el supermercado, ¿viste? Sí, es odio. Detesto esta época del año. A mí me gustaba un poco. ¿Te gustaba? Como que me gustaba la idea de volver, pero esa idea solamente me quedaba. Una semana. Después ya estaba, quería vacaciones de vuelta. ¿Sabés qué? Época de olor a mochila, útiles. Eso me gustaba. El olor de la mochila nueva, del librito nuevo. Eso me encanta. ¿No? Pero el libro me gustaba hasta que lo olía. Después no lo leía, ¿viste? No. Lo olía y listo. Igual vos tenés pinta de que eras la que tenía todos los útiles. La que tenía la abultada, la cartuchera, Brenda. No, más que nada hizo en época facultativa. En el primario o secundario no tenía nada. ¿Sabés qué tiene pinta, Brenda? De tener las lapiceras con olor a fruta. La que tenía con un poquito de brillito. Esa las amaba. Todas. O los resaltadores color pastel. Es solamente ella que podía tener. Sí, obvio. En Montegrande igual el color pastel no llegó. Ay, ¿cómo no? A ver, nueva semana en Los 15 Mejores. Hoy hablamos sobre las materias previas en el colegio. ¿Y aprobaste todo o pasaste de una? Contanos eso. Dejaste alguna materia previa y ahora estás estudiando a full para rendir su matriz. Te acompañamos con la mejor música mientras estudias y te leemos en vivo. ¿Vale estudiar con Los 15 Mejores de fondo? Vale estudiar con Los 15 Mejores. Acá nosotros hacemos que te disperses un poco. Pero está bueno. A ver, tengo un amigo que me decía el otro día, yo tengo problemas de concentración. Entonces, a los 20 minutos de leer algo, de concentrarme, tengo que tener 40 de ocio. ¿Qué? El doble, chicos. Ya sabe que así funciona su cabeza. Entonces, vienen los 40 minutos para mirar. ¿Eh? ¿Es un montón? Sí, es un montón. Bueno, solamente 40 minutos yo. Si están viendo Los 15 Mejores, que sea una hora y media. Una hora y media, chicos. Quédense acá. Ahora, me parece que este es el momento de reflexionar en cuándo fue la primera vez que te llevaste una materia. Mirá, yo... Ah, mirá. Fue como un golpe, ¿o no? Cuando te dijeron, te la llevas a diciembre. Ay, sí. La primera de todas. ¿Cuál fue? En sexto grado, chicos. Ciencias naturales. Creo que soy la única chica que te hicieron la materia primaria. Primaria. Claro, empezó temprano, Brenchi. Sí, no, fue un desastre. No estudiaba nada. Si llegabas a casa, ¿y qué te decían? Bueno, hija, no vayas al colegio. O sea, mi mamá era como faltante. La mejor madre del mundo, gracias. Sí, pero no me tenía así cortita, pero en diciembre, bueno, Brenchi, ponete las pilas, estudiaba y así se fue, chicos, estudiando. Chicos, no me llevé una materia. Jamás en la vida me llevé. No sé lo que llevan una materia. La antítesis. Mirá, acá la que se llevaba todo y el que no se llevaba nada. Ahora sí desaprobé exámenes, muy pocos, pero los desaprobé. Y la primera vez que desaprobé, a mis viejos no les dije, a mis padres. No, claro, vos me tenían cortito. Me tenían cortito, pero sí, sí, sí. Pero nivel me sacaba un 7.50 y para mamá era un desaprobado. A ver, vos del otro lado, ¿con quién te estás sintiendo identificado en este momento? ¿Con Cris, que no se llevaba nada, que los papás lo tenían cortito? ¿O conmigo, que era más un... No, no, no. Te digo, mamá era tremenda. Sí, ¿no? Yo llegaba a casa con el 10, todo contento, esperando que me festejo, ¿viste? Torta, globos, todo. Claro. ¿Y? Y mi mamá me miraba, es lo que tenías que hacer. Bueno, mamá, da, sácatela, go. No, chicos, por favor, cuentan todo. Arroba Quiro Música TV. En un ratito las empezamos a leer a ustedes, ¿ok? Comenzamos con Mara May, Luciano Pereira. Es, a ver, una junta que la sube, que está bien. Uy, ahí. Mal acostumbrado. O sea, yo me pierdo, chicos, yo me pierdo en un momento, es como que me entro en el baile, en la canción. Bueno, de Mara May, Luciano Pereira, ¿hay challenge? No sé, challenge.